Esta es la mera mera, tonta bucanera ¡Tonta bucanera! ¡Ahí volví! ¡Buenísimo! ¡Ahora palomino! ¡Hay dos! ¡Una persona está buscando el hogar! ¡Sí, me veo! ¡Uno! 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 ¡Ahora sin personas! ¡Toda más a 100% más de leche! ¡Regalame un pecho del grito Cabo Bam! ¡Solo! 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 La gente se llama Los Lombros que vienen a llegar a la gente de San Chetín y con sus buenas noticias para ustedes muchachos. La primera producción es Luna, con la obligación, muchísimas gracias a las parientes. La gente se impanta. Yo creo que ese es prudente, señoras de Lombros. Sí, es prudente. Adelante. A la mesa, viejo. Los Lombros, ¿quién tiene cerveza en la mano? Todavía es saludable. Te levanta una cerveza y te levanta el tiempo. Y vamos a ser brujistas, señoras de Lombros. ¡Vamos, señoras de Lombros! ¡Esta braza del marrón que tiene cerveza! ¡Vamos, señoras de Lombros! ¡Ánimo, ¿qué tal? ¡Vamos, señoras de Lombros! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video!